estamos juntos ustedes aquí en el expreso tv si hubo un lanzamiento muy importante en este año es el del g8 de marco polo una innovación completamente distinta sobre todo en lo que tiene que ver a la estructura mucho grafeno defensa para el conductor mucho más aerodinámico líneas muy suaves bueno todo esto en un pequeño vídeo y vamos a seguir a lo largo de distintos programas mostrando más sobre el g8 de marco polo marco polo g8 la nueva generación de autobuses la marco polo está preparada para las actuales y futuras demandas de transporte coletivo y de movilidad urbana futuro va a ser a bordo de un marco polo ofreciendo rendimiento con competitividad para quienes invierten y seguridad con comodidad para quien viaja el marco polo g8 ofrece atributos superiores y llega para describir la historia del transporte por carretera el g8 con los beneficios que va a traer ser rendimiento en bajar el nivel de mantenimiento coeficiente aerodinámico desgaste menor de combustible o sea con todo lo que hemos puesto en el producto creemos que el g8 va a ser un buen va a generar un buen valor en términos de rentabilidad al operador o sea en los cálculos que estamos haciendo vemos que todos los beneficios van a ser positivos y y al final traer mayor mayor valor a los a los operadores o sea no hay que tomar el valor inicial sino el valor de a lo largo del período de vida está perfecto daniel así es un producto pensamos en nuestros clientes pensamos en largo plazo pensamos en las relaciones que que vamos a mantener con ellos no es una venta puntual o sea es una historia y construida por muchos años con ellos por eso ese tiempo todo desde desarrollo cinco años pensando en todo eso para justamente mejorar todos los puntos que he mencionado y de verdad si vemos que marco polo fue más allá en este en esta nueva generación o sea pensamos vamos pensando en seguridad vamos pensando en confort pero mucho en mantener el producto rodante en el mercado o sea con bajos niveles de mantenimiento alta eficiencia alta funcionalidad entonces hay un montón de ítems que fueron colocados ahí pensando justamente en toda la vida útil de producto y que traiga es un resultado superior a los los operadores bueno contamos algunos detalles de 28 si viene con sistemas de sanitización espejos eléctricos que que variaciones en la carretería en el frente en los costados ventanilla perfecto hay muchos temas de seguridad el producto muchos entonces hablamos en los faros delanteros un sistema nuevo de led que mejora y mucho la visibilidad tres veces 3.5 veces lo que hay en el mercado hoy estamos pensando mucho ahí aún en seguridad la cuestión de tumbamiento el atendemos ese producto atende la norma r 62.02 en todos los modelos entonces el tema de seguridad ahí cuando el entombamiento también trae un beneficio una seguridad mayor al pasajero todos los modelos que vamos a lanzar tienen este este beneficio hay soluciones también de protección al conductor entonces en la parte delantera una protección mayor un kit de seguridad como que se fuera una celda de sobrevivencia que justo protege y mucho más el conductor hay mejor aerodinámicas del producto todos los faros versión trasera también con un led o sea mejora mucho las la visibilidad nocturna los vidrios urbos entonces esto también disminuye la vibración del vidrio y facilita bastante la troca el cambio de los vidrios pero espero verte pronto yo ya tengo la dosis de la vacuna así que en cualquier momento nos podemos reunir nos vemos pronto nos vemos pronto en el lanzamiento en argentina bueno chau gracias por todo marco polo g8 le lleva al futuro marco polo g8 le lleva al futuro